Hola Venezuela, arriba los corazones, la vida es un contrapeso, bienvenidos al programa del día de hoy, yo soy Wilber Rosas a través de Canalí para ti, en esta balanza de la opinión pública en Canalí, agradeciendo a todos nuestros oyentes también en Radio Rumbos, 670M para todo el país, 100.5 FM de Guarenas, Guatire y por allá 96.3 en un país. Bueno, a nuestros lectores del diario Avance y del diario La Verdad, agradecidos por todos esos elementos de feedback en nuestro trabajo. Bien, no necesita mucha presentación, además vamos a hablar de cosas muy importantes, el doctor Claudio Fermín está con nosotros, Claudio bienvenido. Bueno, estamos en un momento en el que las voces independientes, los voceros con autonomía política deben estar en el ruedo, sobre todo de la interpretación, pero también de la participación. Nosotros te hemos visto y te seguimos, estás en todo el país caminando, sigues trabajando muy fuerte. Y yo quería, en primer lugar, observar tu opinión con respecto al momento en que vivimos, ¿qué amerita de un líder político, de un líder social? ¿Qué está demandando la sociedad? Bienvenido. Muchísimas gracias, Wilmer, a ti y a tu audiencia por recibirme. Vivimos ciertamente un momento muy difícil, porque desde hace 13, 14 años, poquito después que el presidente Chávez comenzó a ejercer su cargo, el país se fue polarizando muy fuertemente, pero la polarización tenía unas dimensiones que no son las de hoy. La polarización tenía que ver con discusiones sobre economía, con discusiones sobre aspectos jurídicos, con discusiones sobre aspectos administrativos, casi que siempre las opiniones eran los polos opuestos. Incluso esa polarización llegó a tener un lenguaje muy duro y hubo maltratos, maltratos mutuos, ofensas. La polarización se convirtió, yo diría, Wilmer, que en un manto que falsificaba la realidad, porque no es cierto que la realidad sea siempre todo o nada, negro o blanco. La realidad está llena de matices, y no solamente la realidad, sino que lo más importante de la realidad, que somos los seres humanos, millones de personas que opinan de acuerdo a esos matices, pero solamente salían a flote las posiciones más extremas y radicales. Entonces la polarización, entre otras cosas, es una falsificación de la realidad, de la compleja y heterogénea realidad. Pero digo que vivimos momentos difíciles porque desde hace un mes y medio hemos pasado de las palabras a hechos violentos, hemos pasado de las ofensas a asesinatos, a torturas, a violaciones de los derechos humanos. Entonces tú me preguntas qué hace falta hoy día. Bueno, hoy día hace falta, en primer lugar, seriedad. Es decir, lo que estamos viviendo no es una cosa ligera que se pueda resolver ganándole al enemigo, venciendo al enemigo. ¿Pero a quién le demandas tu seriedad? Bueno, primero a todos nosotros, pero en primer lugar... Es el colectivo, no es nada más el gobierno ni oposición, sino todos, ¿no? No, 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 todos. Yo, por ejemplo, estoy obligado a tener mucha seriedad porque esto es una responsabilidad. O sea, esto no es mamadera de gallo, dar una opinión, ¿verdad? A millones de personas. Todos estamos obligados a la seriedad, pero yo no tengo ningún tanque. Yo no tengo ningún arma de bomba lacrimógena. Yo no tengo ningún cuarto oscuro donde torturar gente. Yo no controlo ningún tribunal para decirle que una gente va a presa por 10 años o por un año porque me dio la gana. Es decir, yo no tengo ninguna manera, salvo mi palabra, en la que debo ser muy serio, pero yo no tengo ninguna manera de limitar a la gente en su libertad, de limitar a la gente en su movilidad. Entonces, a quien primero se le pide seriedad, desde mi punto de vista, es a quien tiene el poder. Porque la palabra excesiva, si yo me excedo hoy, lo peor que puedo cometer es un error y tiene una solución, pido excusas mañana. Pero quien tiene el poder y se excede, maltrata físicamente, priva a la gente de libertad, puede incluso sentar precedentes inadmisibles para una sociedad. Entonces, a quien primero hay que pedirle seriedad es al gobierno. Pero la fiscal general dijo, por ejemplo. Bueno, a ella hay que pedirle mucha seriedad. Bueno, pero ella dijo, fíjate lo que ella dijo. Ella dijo, en un tono reflexivo, dijo que el Ministerio Público entendía los excesos que habían ocurrido. Pero que no es la política del gobierno. Claro, ahí habría que una línea delgada entre lo que significa la autonomía en ese sentido y lo que significa pertenecer al gobierno como tal. De manera tal que se asumió en una parte del gobierno que algunos personeros de las fuerzas públicas cometieron exceso. Eso lo dijeron ellos. ¿Eso te da un elemento de autocrítica que es válido? Pregunta. Mire, la palabra de la señora fiscal tendrá que ser repetida muchas veces para muchas situaciones como esa, como para que uno tenga un poco de credibilidad en ella. Yo tengo personalmente, Wilmer, una gran desconfianza en eso porque yo he podido vivir, al igual que millones de venezolanos, como se han imputado por parte de la fiscalía, ¿verdad? Como se han imputado a agentes inocentes como si fuesen delincuentes. Muchachos que rompieron un vidrio, que trancaron una calle. Me parece que eso no es correcto en un contexto normal, pero en un contexto de protesta, en un contexto de indignación porque le mataron un estudiante, porque le torturaron unos compañeros. ¿Cómo pueden protestar los muchachos? Por favor, señor guardia, usted hizo mal. No, los muchachos protestan. Es una protesta auténtica. Están llenos de indignación. Están llenos de impotencia. Y lo que no puede ser, señora fiscal, es que por romper una vidriera o por romper un bien público, que eso no está bien, pero la pena no puede ser un balazo en la cabeza. Entonces, aquí hay toda una desproporción. Esto se salió de sus causas. Pero, Claudio, espérate, ¿a quién se le atribuye esa violencia? Porque, ¿quién? O sea, ¿dónde está la investigación? ¿Cómo que a quién se le atribuye la violencia? O sea, tú sabes de eso, más que yo, yo estoy cansado de ver en las redes, está muy documentado quiénes fueron los extradocumentados, sobredocumentados, quiénes fueron los funcionarios del SEBIN que mataron a ese muchacho vacil. Eso está más que documentado. Ahora, si vamos a jugar a las evasivas de que eso necesita una quincuagésima investigación, que eso necesita ir a una instancia supra nacional. Bueno, si el juego es evadir, si el juego nunca es encontrar un culpable, pero aquí hemos tenido una cosa muy grave. En tan solo 40 días hemos tenido 33 asesinatos en las manifestaciones o alrededor de ellas. Y una de las cosas más cínicas que yo he escuchado es cuando comienzan a hacer estadísticas y dicen, tantos muertos son de los estudiantes, tantos son guardias, tantos son chavistas. Cuando ya comienzan a clasificar los muertos como si, es decir, los muertos son venezolanos, los muertos son todos, todos deberían dolernos por igual. Pero cuando ya comienza ese cinismo de la estadística, son tres guardias muertos, son cinco chavistas, son 22 de oposición, es como si algunos sectores pretendiesen que algunos muertos están bien muertos y que otros son los que debemos llorar. No, aquí ha habido un uso excesivo de la fuerza, porque repito, no puede ser que por romper una vidriera o por romper una puerta, que eso está mal hecho, o por trancar una calle, que está mal hecho, no puede ser que el precio sea meterle un balazo en la cabeza a un muchacho. Esa señora vestida de guardia nacional, que le daba con un casco, con un frenesí a aquella muchacha en la cara y le daba dos, cuatro, seis veces, ¿dónde está? No está ni siquiera detenida. Entonces, ¿cómo puedo yo creer en la fiscal si ni siquiera hay una imputación contra esa guardia nacional? Yo no puedo, Willy, no puedo. Tenemos que hacer el primer corte, vamos a seguir ahondando, como es contrapeso, como ustedes lo han pedido. Y ya voy a hacer un comentario muy obligado que nos están diciendo, que nos están sugiriendo nuestra conciencia, la reflexión. Ya venimos, ya venimos. Yo anteriormente hice unos programas que tenían que ver con el cuartel de la montaña, la Universidad Bolivariana, en fin, y la gente en algunos comentarios. Bueno, el programa se tornó chavista y yo quiero decirle al país que me revisen todo, todo lo que he hecho en dos años para que vean la cantidad de opositores que han venido, historiadores que han venido. De manera tal que un momento específico, y quiero apartar un momentico a Claudio de esta reflexión, un momento específico amerita una acción audiovisual que se hizo. Estamos claros, porque ahora viene la oposición por ahí, ahora me van a decir opositor, seguramente, o las palabras de Claudio Fermín que han sido contundentes, y que van a seguir siendo contundentes, entonces que nosotros nos pusimos de acuerdo, Claudio, porque la gente aquí, aquí todo el mundo está sensible, en los medios, imagínate. Tú dijiste violación de los derechos humanos. Los derechos humanos los viola el Estado, el gobierno, básicamente el gobierno. Pero derechos humanos tenemos todos, ¿cierto? Entonces, yo quiero agarrar ese elemento donde tú dices que empezamos a clasificar los muertos. Es que van tantos estudiantes, tantos de este lado, tantos del otro, ¿no? Y los derechos humanos solamente es para este lado, ¿no? Yo creo que el momento de mucha responsabilidad de todos los que hacemos, opinión pública y dirigencia política, tiene que ir más allá. Es decir, hay que parar esta violencia, esta ola de violencia. Claro que hay que hacerlo. ¿Y cómo se detiene? Hay que pararlo, y tienes tu razón. Cuando yo observé, porque está documentado, es que una de las cosas inéditas, digamos, de todo este proceso, es que las investigaciones, la búsqueda de la verdad, por decirlo así, cada día está más auxiliada, más reforzada, porque todo está grabado. Un guardia nacional, un muchacho joven, lo mataron ahí en Los Ruices, pero está grabado que lo mató un colectivo. Entonces, los derechos humanos los tenemos todos. Por eso es que a mí no me gustan esas clasificaciones de los muertos. Unos son rojos, otros son azules, ese es el cinismo más terrible que he escuchado. Mira, aquí se ha detenido, para detener a una persona, para arrestar a una persona, a menos que sea en flagrancia, hay que tener una orden judicial. Eso no se cumple, en primer lugar. En segundo lugar, después que una persona es detenida, esa persona debería estar, se le debería permitir estar en comunicación inmediato con sus familiares o sus abogados. Aquí ha habido gente incomunicada por varios días. En tercer lugar, las torturas, las torturas son a la luz del día, es una cosa impresionante. En cuarto lugar, según nuestra realidad jurídica, según nuestras previsiones jurídicas, según nuestras normas, las manifestaciones pacíficas se tienen que atender sin armas de fuego. Bueno, aquí las manifestaciones pacíficas las atiende la policía y la guardia con pistolas, con armas de guerra, con armas largas, con armas de bombas lacrimógenas, con tanques de guerra, es decir, no desarmados como debe ser. Las bombas lacrimógenas, que son para disuadir, es un elemento para disolver una turba, pero no es para tirar la quemarropa a un metro o a medio metro de la cara de alguien porque ahí ejerce el efecto de una bala cualquiera. Entonces, las violaciones a los derechos humanos son muy graves, además los asesinatos, pero hay algo que los venezolanos tenemos que reflexionar, porque ya esto es desgarrador, ya esos muertos no los podemos resucitar, ya todas esas familias, desde las familias de los estudiantes, hasta las familias de nuestros guardias, todas esas familias están destrozadas. Eso es algo que no podemos recuperar. Pero, ¿cómo les vamos a sacar de la mente, de los ojos de la población, que quien tiene que protegerlo, que es la policía y que es la Guardia Nacional, actúan enllavados con unos malandros en unas motocicletas, con unas bandas de terroristas armados, y que estos tienen licencia para matar y se meten en edificios, violan edificios, queman automóviles, asesinan gente, pero ¿y qué es esto? Yo creo que una de las cosas más graves que le ha pasado, no solamente al Estado de Derecho, sino a la confianza ciudadana, es ver ese malandraje enllavado con las autoridades. Eso es de una irregularidad demasiado pesada, como para que uno la pase por alto. Entonces, sí necesitamos paz. Todos tenemos que contribuir a la paz, pero quien primero tiene que contribuir es el gobierno, porque yo escuché al presidente Maduro cuando este conflicto tenía Wilmer, tan solo unos 10 días o 12 días, recuerdo perfectamente, además porque lo vi, yo lo vi de las muchas cadenas, las he visto casi todas, el presidente Maduro hizo una cadena para presentar su plan de pacificación, que levantó muchas expectativas, y ayer, por cierto, vi páginas pagadas a todo color en muchos medios con los 10 puntos del plan de pacificación. Y una de las cosas que le vi y escuché al señor presidente, que ya yo se lo había escuchado antes, pero por radio, es que él y su gobierno se han reunido, voy a citar al presidente, se han reunido con más de 600 bandas armadas para pacificarlo, es decir, que el presidente y su gobierno sabe dónde están los asesinos, los traficantes de droga, los que secuestran, los sicarios, los malandros, es decir, esa gente que tiene a esta tierra nuestra sometida, y que el año pasado, el año 2013, tuvimos 25 mil asesinatos, sin contar los robos y los secuestros, el gobierno sabe quiénes son, y en vez de someterles, no, pero permítame concluir, permítame 10 segundos nada más, 10 segundos, entonces a mí, a mí, bueno es mi opinión, no puedo hablar por otros, Wilmer, pero a mí me parece una de las cosas más enrarecidas, en que justamente quienes están, a quienes tenemos que someter, a quienes tenemos que detener, a quienes tenemos que rehabilitar, entonces el gobierno, incluso el presidente dijo que tenía suficiente presupuesto para comprar todas esas armas, ¿tú sabes lo que pasó allá en el sombrero? Y lo que ha pasado aquí en Okumara del Tuy con los orejones, que les compran las armas, supuestamente desarmándolos, y con ese dinero se compran armas más sofisticadas, entonces, ¿a quién es que hay que pedirle seriedad? A esta gente que está desgobernando el país, es que hay que pedirle seriedad. Ah, pero y entonces, estás más radical tú, ¿cuál? No, perdón, no, no, yo no estoy radical, yo no soy ni radical ni moderado, no, es la realidad, si tú me dices que te dé una opinión sobre Mickey Mouse, que mi nieto lo ve, la casa de Mickey, seguramente mi tono es otro, porque es la casa de Mickey Mouse, pero si tú me estás pidiendo que te dé una opinión sobre 33 asesinatos en 40 días, sobre gente secuestrada, sobre un tribunal supremo que ahora, bueno, esta es la última, ahora vemos unos magistrados que se han convertido en alcaldes de facto, porque intervienen mediante una sentencia, unas alcaldías, y desconocen la voluntad popular. Eso es, voy a ese tema municipal, entonces, perdón, no, no, pero no soy yo, no soy, pero yo no he dado el debate en ese momento, pero es que tú estás aquí todos los días, yo no, no soy yo, sí, pero yo no soy yo quien tiene el tono radical. Del uso del poder, tú dijiste, quien tiene el poder, tiene responsabilidad. Muchísimas, muchísimas. Entonces ven acá, aquí hay responsabilidades entonces regionales, municipales, pero pues claro, todo, todo. Vamos a, aquí vamos a hablar claro, porque aquí en este programa se habla claro. Si yo soy un alcalde opositor, claro, y yo veo protestas en mi municipio, ¿qué debería hacer ese alcalde? Sugerir un tipo de protesta, para que, este, no, termine en actos de violencia, supongo yo, o, ¿será que el alcalde, o será que el alcalde permite algunas cosas? Respondo. Respondo. Mire, un alcalde, un alcalde, que por cierto, tiene recursos limitados, un alcalde, siento una musiquita, creo que no me va a dar tiempo de, esa es la, esa es la, entonces no me va a dar tiempo de responder, no va a responder, no va a responder, porque bueno, yo quiero preguntar también, o sea, aquí, algunos chavistas me dijeron, mira, aquí no estamos jugando con mi quita, ¿verdad? Aquí estamos en un momento político álgido, entonces yo quiero preguntarles, si esos alcaldes, que están relacionados con la oposición, no han estado también, sugiriendo cosas, al regreso, al regreso, Claudio, ya averiguamos. Se destituyeron alcaldes allá en San Diego, en San Cristóbal, hay decisiones en el Tribunal Supremo de Justicia, habrá nuevas elecciones, pero ciertamente hay que revisar esa situación, por el tema de los competencias de poder, o las limitaciones, en los recursos, para disuadir las manifestaciones, y tú ibas a abordar esa respuesta, pues. Sí, bueno, son varias cosas, ¿no? Esa pregunta. Primero, los alcaldes, que son autoridades de un municipio, o los gobernadores, que son autoridades de un estado, o el presidente, quien es una autoridad electa a nivel nacional, y luego designa ministros, o los diputados a la asamblea, que son representantes y autoridades a nivel nacional, y ellos después, en segundo grado, designan unos funcionarios, funcionarios, no que son electos por nadie, como unos jueces, que se llaman magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, mientras un alcalde es designado por la voluntad del pueblo, hay un deseo del pueblo, estos magistrados, mira, tú le preguntas, permíteme dirigirme a tu audiencia, yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Y les doy hasta mañana, y dudo que lleguen a poner cuatro nombres o cinco, usted no sabe quiénes son, nadie sabe quiénes son, son una gente anónima, una gente desconocida, que fueron nombrados en la asamblea nacional, porque tenían cercanía con el partido de gobierno. Entonces, estos señores están desconociendo la voluntad de los pobladores de San Diego, al destituir al alcalde de San Diego, están desconociendo la voluntad de los tachirenses que viven en San Cristóbal, al destituir al alcalde Ceballos, en primer lugar, en segundo lugar, ellos dicen que hubo un desacato, ¿qué ocurriría si el Tribunal Supremo de Justicia, eso no lo van a hacer nunca, porque esa gente no tiene ninguna autonomía, pero ¿qué ocurriría si el Tribunal Supremo de Justicia le ordena, por ejemplo, mañana al ministro de Industria y al ministro de Agricultura, y le ordena al ministro de Hacienda, bueno, que a partir de la semana que viene haya harina pan, y haya aceite, y haya leche, entonces si dentro de 15 días no aparece, ¿cómo no va a aparecer? porque acabaron con el aparato productivo, entonces es un desacato, el argumento más ridículo que yo he escuchado en los últimos años, es que un tribunal cualquiera, así como si fuera un acto de magia, le puede ordenar, por ejemplo, a un cuerpo de policía, al destacamento en Petare, o en Katia, ordenarle, acabe usted, la semana que viene no puede haber más robos, ni más asesinatos, ¿qué es eso? Entonces, primero no tiene ninguna lógica, instruirle a una gente, a un alcalde cualquiera, sea quien sea, sea Jorge Rodríguez, o sea Ramón Muchacho, usted no debe permitir tal esto, ¿acaso que Jorge Rodríguez o Ramón Muchacho, pueden controlar a dos o tres millones de pobladores, los tienen aquí en el bolsillo, para evitar que protesten, o para evitar que griten, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿quién le dijo, a los señores del Tribunal Supremo de Justicia, ¿quién les dijo, que ellos le pueden poner un tiro en la boca a la gente, la gente puede protestar si le da la gana, siempre y cuando lo haga pacíficamente, entonces, pero no van a la protesta pacífica, por supuesto, es que no tiene ningún sentido, ningún sentido, que un tribunal, en este caso el de, que por cierto, ese Tribunal Supremo de Justicia, está usurpando las funciones del Tribunal Penal, ellos no son un Tribunal Penal, es decir, ellos sin, aquí no ha habido ni juicio, ni nada, y le quitaron a un agente superhíodo, esta es una de las cosas más, esto es un arrebato, esto es una usurpación, esto no tiene nombre, ah, pero como la gente le tiene pavor, a la gente del magistrado, y luego una cosa, pero permítame una digresión de tipo académica, a lo mejor, haciendo un paralelismo, impertinente o inapropiado, pero vale, porque pudiera ser, cuando uno dice, el largo y tortuoso camino, termino, entonces, estamos transitando eso, y queda, en el desiderato, individual y colectivo, es decir, ¿cómo resolvemos esta situación? Es decir, la respuesta es entonces, vete Maduro, mira lo que la gente dice, pero yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de eso, no me cambies el tema, yo de lo que estoy hablando, es que aquí, un tribunal es para hacer justicia, el máximo tribunal, se considera, el techo, el tope de la pureza de la justicia, y como yo lo percibo, es mi opinión, y no me la puede callar absolutamente nadie, a menos que me corten la lengua, ¿verdad? y si me cortan la lengua, la hago por seña, mi opinión es que esos magistrados, como yo los percibo, los percibo al servicio de una persecución política, y los percibo usurpando una función, ellos no son tribunal penal, y luego ellos no son nadie para desconocer la voluntad popular, entonces si aquí mañana, insisto, si aquí mañana un tribunal, o ese tribunal, o esos magistrados, le dicen por ejemplo, a Jesse Chacón, le ordeno y le instruyo que no haya más apagones, y resulta que bueno, por alguna circunstancia, hay otro apagón, entonces ellos destituyen a Jesse Chacón, es decir, es tan ridículo el argumento, porque hay contingencias, porque hay hechos, hay acontecimientos que no dependen del funcionario, e incluso, la función, y te voy a decir una cosa, yo vi como en la plaza Altamira, en la plaza Altamira metieron, una cosa grotesca, grotesca, mientras siguen secuestrando gente, y matando gente, y traficando droga, y burlándose del país en las fronteras, con el contrabando, y haciendo 40 mil cosas, metieron 500 guardias en la plaza Altamira, entonces 500 guardias nacionales, no pudieron detener una protesta, todo un ministerio de la defensa, con el ministro Rodríguez Torres, que se moviliza, y todos sus uniformados, y todas las armas, no pueden detener una protesta, entonces un pobre alcalde, va a detener una protesta, perdón, y aunque pudiera, esa no es su función, la función de un alcalde demócrata, no es callarle la boca a la gente, es escuchar a la gente, ¿por qué se dieron todas estas protestas? Wilmer, vamos al comienzo del asunto, todas estas protestas nacieron, porque los muchachos del Táchira, vieron como estuvieron a punto, de violar a un estudiante, y en vez del gobierno, darle una respuesta y decir, vamos a poner vigilancia en la universidad, vamos a brindarle protección a los muchachos, y lo que hicieron fue reprimirlos, mandar a los para la cárcel, ¿pero estos alcaldes no se vincularon con la protesta? Perdón, es que, mi pregunta es, ¿y si se hubiesen vinculado? Entonces cuando tú eres alcalde, tú no tienes derecho a protestar, es decir, el presidente Maduro, si tiene derecho a hacer cadenas todos los días, y a insultar a quien le dé la gana, pero Claudio Fermín, no, Claudio Fermín no cree en la fiscal, Claudio Fermín no cree en el Tribunal Supremo de Justicia, Claudio Fermín no cree en la, yo no he dicho eso, Ah, pero como tú me dijiste que no tenía credibilidad, la fiscal aquí tú lo dijiste, Claudio Fermín, Pero eso no, pero eso es un resumen demasiado, yo no estoy hablando de la fiscal general, o del Tribunal Supremo abstractamente, me estoy refiriendo a hechos concretos, no me estoy refiriendo a la persona, me estoy refiriendo que la fiscalía general, han imputado una cantidad de gente inocente, y eso es verdad, yo vi una, están una cantidad de muchachos estudiantes, que han sido imputados como si fueran delincuentes, como si fuesen criminales, los han mandado que si para Tocorón, que si para la cárcel de Coro, el malandraje en la calle haciendo de la suya, y estos muchachos por protestar los imputan, eso es una vulgaridad, yo he visto el Tribunal Supremo de Justicia, ¿tú sabes cuán, de esos 40 mil internos que tenemos en las cárceles venezolanas, donde hay sobrepoblación y promiscuidad, todo el mundo conoce de los retardos procesales, hay más de 12 mil casos con retardos procesales, gente que tiene 4, 5 años, 6 años en una cárcel, y todavía no los han rematado, como dicen los presos, o no les han dictado una sentencia, ah, pero aquí, con un alcalde que es un adversario político, el todo de la charada, es que lo quieren sacar para convocar una nueva elección, aquí hay una gran arbitrariedad, una gran arbitrariedad, los jueces y los magistrados no pueden actuar, no deben actuar, al menos eso no es lo que los venezolanos esperamos, como si fuesen fichas de un partido político, y la voluntad popular no puede ser desconocida, ahora, esa es mi opinión, otra gente, seguramente el presidente Maduro dirá, los condecorará y dirá que actuaron muy bien, por eso es que hay libertad, para que cada quien opine de una manera distinta, eso está mal hecho, así no se conduce un país, por eso está contrapeso, y así no se resuelve el problema, esto lo que hace es crear más conflicto, tengo que ir al corte, vamos al corte, continuamos con Claudio Fermín, y saludos a toda la gente que nos escucha, y nos sigue a través de Radio Rumbos, de 100.5 FM, allá en el estado Bolívar, bueno también, se están sumando diferentes emisoras, a esta redifusión, de contrapeso, bueno pero aquí hay una demanda también, de la dirigencia política, desde tu perspectiva, que debe hacer la dirigencia política, porque se habla de una implosión dentro de la mesa de la unidad democrática, que es un sector de la oposición, sigue el lado del chavismo, ¿qué debe hacer dirigente política, qué debe hacer la dirigencia en este momento tan difícil entonces? Bueno yo creo que los políticos, o los dirigentes, o los ciudadanos activos, deben hacer lo que depende de lo que está cada quien, yo por ejemplo me siento, me siento muy contrariado, de verdad que me siento, muy triste chico, muy indignado, porque las fuerzas del orden público, en vez de ser una fuente de confianza y de seguridad, para los ciudadanos, la policía y la guardia nacional en estos momentos, se han convertido en un elemento de terror, la gente les teme, entonces cada dirigente político hace lo que quiera, depende de su objetivo, en este momento yo creo que el problema más grave que el país tiene, y que tenía antes, antes la inseguridad, 25 mil homicidios al año, pero tú sabes lo que es que además de los homicidios, entonces ahora sepamos, que cualquier tipo de una motocicleta de civil, a lo mejor es uno de estos tipos con licencia para matar, y que encima gente como Jorge Rodríguez, o como el presidente Maduro, dice que esos colectivos son los que merecen ser canonizados, no chico, estamos en presencia de una cosa irregular, estamos en presencia de bandas armadas terroristas, al servicio de no se sabe qué. Aunque haya eso, tú has caminado todo el país, Claudio, y tú conoces muy bien Caracas, tú sabes que hay colectivos culturales, tú lo sabes, es distinto, es distinto, aquí hay gente, y mucha gente, y buena, que trabaja en el deporte, que trabaja en la cultura, que trabaja en el desarrollo comunitario, y tú sabes que yo no me estoy refiriendo a eso, y ellos saben que no me refiero a eso, sino hay quienes han usurpado el nombre de colectivos, eso está claro, hay quienes han usurpado el nombre de colectivos, y son vulgares bandas armadas, entonces, tú me dices, ¿qué debe hacer la dirigencia política? Bueno, no sé, yo no soy ventrilo, no puedo hablar por los demás, pero yo me siento que mi obligación, es decirle al país, que mientras esto no se resuelva, aquí no puede haber tranquilidad, entonces convocan a una conferencia de paz, a un diálogo, pero el que convoca el diálogo, no desarma a estas bandas, el que convoca el diálogo, sigue auspiciando que se detenga a unos muchachos inocentes, y que se les impute como si fueran criminales, yo no puedo estar de acuerdo con eso, pero es claro que yo creo en el diálogo, y siempre he creído que hay problemas a los que tenemos que ponernos de acuerdo, el problema del abastecimiento, el asunto económico, los servicios públicos, el empleo, las leyes, hay que ponerse de acuerdo, pero ¿cómo te pones tú de acuerdo, cuando hay una gente que está violando los derechos humanos, que han torturado, que han asesinado, y no admiten que eso está ocurriendo? ¿Cómo te sientas tú con alguien que se quiera hacer el loco, con estos asesinatos que ha habido en Venezuela? No te puedes sentar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, yo no me siento. Si el país completo le dijese que repugnamos, que aborrecemos esa conducta, ah, pero si hay gente que comienza, tú sabes, a darle la vuelta, ahí están los miembros de UNASUR, han venido los miembros de UNASUR, a dialogar con los dirigentes de oposición, yo no sé que dialogaron estos dirigentes de oposición, con los cancilleres de 5 o 6 países de UNASUR, supongo, eso sí, que los dirigentes de oposición están denunciando las irregularidades de estos últimos semanas, que los cancilleres de UNASUR están tratando de, eso es lo que uno supone, ahora, ¿qué pueden dialogar? Con quien tenemos que dialogar es con el presidente Maduro, con el ministro Rodríguez Torres, con la fiscal Ortega Díaz, con ellos es que tenemos que dialogar, que son los que tienen en sus manos las decisiones para la distensión, que son los que tienen en sus manos las decisiones para que no haya represión, y para que no haya persecución, con quien hay que dialogar es con Diosdado Cabello, que pretende, Este es otro, Él se cree tribunal penal, El tema de la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado, y la participación en la OEA a través de la República de Panamá, ¿cómo ves tú esa postura, o esa posibilidad que allí se, que se está admitiendo una injerencia de alguna manera? Mira, hablamos en serio, como tú y yo hablamos siempre, no es que vamos a hablar con poses como otros están hablando, vamos a hablar en serio, aquí hubo un diputado, hay un diputado, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no solamente, no solamente se salió de la Cámara de la Asamblea Nacional, sino que se fue a la tierra de sus padres, allá en Siria, en el Líbano, se fue a la tierra de sus padres, se uniformó con el uniforme de un ejército no venezolano, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, le aplaudió, porque este muchacho diputado de la Asamblea Nacional, se fue para allá, para el Líbano, para Siria, a ponerse un uniforme de su país y a guerrear, ese no fue, ese no fue que fue, que fue a tomar la palabra en la OEA, que por cierto, lo de Machado ni siquiera se concretó, porque ni la palabra le dieron, así que en términos leguleyescos, que es pareciera a lo que otros están hablando, pura leguleyería, en esos términos podríamos decir, que el hecho no se materializó, esto no fue que fue a pedir la palabra para denunciar una cosa de su país, este fue que se fue a poner el uniforme de un ejército ajeno, extranjero, lo cual hay que rechazar una cosa y hay que rechazar la otra, pero mi hijo, pero, pero bueno, yo estaba hablando, pero bueno, Claudio, si estaba hablando todo lo que quiere, no, todo lo que quiero no, todo lo que tú me dejas, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, este señor, que fue a eso, bueno, aquí lo condecoraron, aquí lo aplaudieron, son dos discursos, lo que demuestra, que en el caso de Machado, lo que hay, es una retaliación, y una persecución política, es decir, la tienen en la mira, chicos, la tienen en la mira, porque lo que andan buscando es ver, cómo se salen de un diputado o de dos, para ver si vuelven a tener los dos tercios, y hacen lo que les da la gana, para designar los magistrados que están, por cierto, que están vencidos el periodo de algunos magistrados del Tribunal Supremo, y los miembros del Consejo Nacional Electoral, es decir, el país está en un momento tan severo, tan serio, tenemos que recuperar la convivencia, tenemos que recuperar la paz, tenemos que sentarnos con seriedad, y en ese momento sentarse con seriedad, el gobierno lo que anda es haciendo una maniobra de viveza, a ver cómo se quita un diputado, para nombrar a los miembros del CNE y del Tribunal Supremo, que están vencidos, y que quieren nombrar como les da la gana. Bueno, te la voy a poner así, tú que ahora, bueno, que ahora no, siempre toda la vida, pero sigues caminando por toda Venezuela, el señor de Upata, la señora de Caucagua, el señor de allá de Cumaná, te piden, Claudio, ayúdanos a entender cómo es el camino de la paz, y yo observo en este programa, o la posibilidad de que tú presentes la propuesta de paz, necesitamos, que se sea la violencia, necesitamos un camino a la paz, necesitamos una real conferencia de paz, según te quiero consultar, entonces, ¿qué propones tú, para construir esa paz en Venezuela? Que el gobierno cambie de conducta, fíjese que el presidente, ¿en cuáles aspectos específicamente? El presidente Maduro, convoca la conferencia de paz, ahora recientemente, cuando se vio metido en este infiernito, en esta cosa horrenda y grave, que nos está pasando a los venezolanos, pero en abril de 2013, el presidente Maduro, convocó a los empresarios, a más de 600 empresarios, me acuerdo, y ahí les ofreció acabar, con la permisería, o la permisología, como le decimos aquí, ofreció proveer dólares suficientes, y flexibilizar la ley del trabajo, porque hay gente, pues que, como la ley del trabajo, tiene artículos que le protegen, y que crean inamovilidad, pues hay gente que hace lo que le da la gana, y no va a trabajar, y tal y cual, pero todo eso lo ofreció el presidente Maduro, al mes, en mayo, ya Maduro los estaba llamando, conspiradores que tenían una guerra económica contra el gobierno, a los alcaldes y gobernadores, los llamó a Miraflores hace dos meses, y a la semana, los llamaba representantes del imperialismo extranjero, entonces, lo primero que tiene que tener el presidente, en mi opinión, que es la que tú requieres, la que tú solicitas, es un cambio en su discurso, no se puede dialogar, mientras tú estás insultando al otro, mientras tú estás injuriando al otro, tengo que hacer corte, nos queda un corte más, y seguimos en ese, esa es mi primera sugerencia, esa es tu primera, primero que haya un lenguaje de respeto, ya venimos, ya venimos. Continuamos en contrapeso con Claudio Fermín, bueno, la acción acompañada de un discurso, que haya respeto, esa es la primera propuesta de Claudio, síguenos diciendo entonces, porque la gente necesita asesoría, sugerencia, ideas, propuestas, y necesitamos discutir, discutir, y seguramente habrá gente que esté en desacuerdo conmigo, gente que esté acorde conmigo, pero necesitamos decir las cosas con franqueza, tiene que haber respeto, ¿verdad? Entonces no puede ser que un señor, porque haga cadena todos los días, y porque esté de un cargo importante como presidente, se permita creer que él quiere más a Venezuela que los demás, es decir, él es la reencarnación de todo lo noble que hay, y todos los demás somos unos sinvergüenza y unos apátridas, no, no tiene que haber respeto en primer lugar, yo por ejemplo no creo, yo amo mi país, pero nunca me las he dado que lo quiero más que otro, puedo tener puntos de vista distintos, pero por qué voy yo a creer que el otro lo quiere. ¿Pero tú crees que el presidente Maduro se dirija al país, o a toda la oposición de esa forma como tú dices? Bueno, creo no, yo lo veo todos los días. ¿Pero a toda la oposición? Bueno, no sé, no sé, yo no veo que él tenga un libreto telefónico diciendo, esto va dirigido a Velázquez, a Sanabria, no va dirigido a Hernández, él habla en general. Seguimos con la propuesta. Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, hay que desarmar a ese malandraje, no puede ser que Venezuela esté sitiada y tomada por bandas armadas de irregulares, y eso ya viene desde hace tiempo, porque aquí tenemos años que a ti te pasa un motociclista con una pistolota aquí, y tú no sabes si el tipo es policía o es malandro, porque ahora les ha dado a los cuerpos policiales por no uniformar a los policías, entonces, ¿qué garantía tiene los ciudadanos de que es un policía? Entonces, se para un tipo de eso con esa chaquetote y con dos pistolas y 40 aparatos y te pide la cédula y ni se identifique, ¿qué sabes tú quién es? Bueno, ahora se oficializó los malandros al lado de la Guardia Nacional. Tiene que haber un desarme de estas bandas armadas que han usurpado el nombre de colectivos, en segundo lugar. En tercer lugar, pónganle un freno a la violencia, no puede ser que unos muchachos porque estaban tirando una piedra, porque estaban protestando, porque estaban reclamando y tenían razones de soro porque le habían matado a sus compañeros, no puede ser que esos muchachos estén imputados hoy como delincuentes, eso es una arbitrariedad, ese es un uso abusivo del poder, que yo pueda apelar a un juez, que lamentablemente hay muchos jueces demandados, jueces que están ahí de muchachos demandados, que yo apele a un juez para yo imputar a fulano por tal o cual delito, cuando lo que era un muchacho que estaba protestando. Tú sabes que yo no he sido a priorístico en mi carrera periodística, yo no voy a decir nada a priori, pero cuando el gobierno o sectores del gobierno hablan de algunas protestas, señalan, por ejemplo, mira, quemaron las unidades del metro, los autobuses, apedrearon a la fiscalía, ¿qué se le dice en ese momento? ¿a quién le beneficia eso, esa imagen? Pues a nadie. A nadie, entonces ¿quién lo hizo? Eso es argumentado de una parte. Pues a nadie, pero esos no son los que están presos, Wilmer, esos no son los que están presos, yo somos dos personas adultas y de este domicilio, la ventaja de este pueblo grande que es Venezuela, la ventaja de nosotros es que aquí nos conocemos todos, aquí los muchachos que están presos, son los que ellos identifican como activistas políticos, o sea, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Estos alcaldes a los que le han quitado, es decir, estos magistrados, anularon unas elecciones, anularon, ellos anularon las elecciones en San Diego y anularon las elecciones en San Cristóbal, lo que no hizo ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, que es el que podría tener atribución para eso, de acuerdo cierta cuando se dan ciertas condiciones, anular una elección, en base a que ellos van a anular una elección, en base a que ellos van a mandar para la cárcel a nadie sin un juicio previo, ellos son tribunal penal como de facto, es decir, en el fondo hay magistrados que se están convirtiendo en alcaldes de facto, porque son los que dicen esto es lo que hay que hacer, entonces yo le pregunto a esos señores magistrados, díganle al ministro de salud, mándenle una orden, verdad, al ministro de salud, que haya medicinas y remedios en las farmacias la semana que viene, porque yo le compro los remedios a mi suegra y tengo que andar sanqueando en 5 o 6 farmacias para conseguir una medicina, entonces yo le pido a los magistrados, denle una orden al ministro de salud para que haya medicinas en las farmacias, denle una orden al ministro de agricultura y de alimentación para que haya comida en los mercados, y si las semanas que vienen no hay, entonces bueno, quítenlos del cargo y métanle 12 meses presos, eso es sustantivo, eso es arbitrario, eso es sustantivo que argumenta la mercadotecnia política de tu discurso, está bien, pero tú me estás hablando de la propuesta, bueno, estoy diciéndote primero que hay un lenguaje de respeto, ya me lo dijiste, me hablaste del desarme, segundo que haya el desarme de estos grupos irregulares, tercero que se revoquen, que se quite esas imputaciones que son un acto de arbitrariedad total, eso no puede ser, eso es absurdo, y cuarto que se asuma la realidad, las protestas se iniciaron como un reclamo de la inseguridad, entonces mientras los orejones en Okumare del Tui, y mientras el malandraje en el sombrero en el estado huárico anda por la libre, bueno chicos, José Vicente Rangel Ábalos, el viceministro del interior justicia y paz, que no sé por qué le pusieron ese segundo apellido que no concuerda con lo que ellos hacen, estuvo en Guiria, hace cuestión de una semana en el municipio Valdés del estado Sucre, y yo coincidencialmente estuve en Guiria el día siguiente, que yo andaba de gira por Paria, y la gente estaba estupefacta, porque en plena plaza Bolívar de Guiria, José Vicente Rangel Ábalos se reunió con los jefes de las bandas de Guiria, con los que trafican drogas y matan y secuestran, ahí de pana, porque ellos están pacificando, señores, rectifiquen por favor, ustedes están, consciente o inconscientemente, fortaleciendo, ustedes están apadrinando, a quienes mantienen al país en vilo, y a los ciudadanos que lo que han hecho es protestar, ¿qué propones tú? ¿confrontar esas bandas armadas cómo? ¿cómo lo, qué propones ahí? ¿y tú qué propones? ¿darles un suplemento de la pequeña lulú y un juguito de naranja? a los asesinos hay que confrontarlos, y a los delincuentes de delitos menores, hay que rehabilitarlos y darles una oportunidad, ahora, ¿cómo es posible que un tipo tenga 7, 8 muertos encima, y trafica drogas todos los días, ¿tú qué propones? ¿que yo le dé un Toronto? vamos a enseriarnos chicos, aquí están matando a 25 mil personas al año, ¿o es que eso no le duele al gobierno? ah, pero suena el teléfono, Claudio Fermín, es Nicolás Maduro, quiero invitarte a la conferencia de paz, no voy, porque yo he declarado, que a esa conferencia, y más, yo le pido a los curas, a los empresarios, que están todos asustados, por Cadivi, el CENIAT, esos empresarios que han ido a la conferencia de paz, van ahí con el alma en vilo, porque si no van, los persigue Indepavi, los persigue el CENIAT, los persigue Cadivi, y no les entrega las cosas, pero si, si se pusiesen la mano en el corazón, y los cuatro o cinco curas que fueron ahí, y esos empresarios, si quisieran hablar lo que ellos oyen en sus casas, le dirían al señor presidente Maduro, señor presidente, quisieramos ir, pero no vamos, hasta que usted no anuncie el desarme, de estas bandas armadas, quisieramos ir, pero no vamos, hasta que usted, realmente suelte a esos estudiantes presos, pero mientras haya gente que se preste, a la comedia, a la foto, porque cuál es la foto que le preocupa al gobierno, que en el exterior, Wilmer, todos los países en Europa, en América del Norte, en América del Sur, vienen diciendo que en Venezuela hay democracia, y cuál era el argumento para decirlo, y que es un argumento cierto, porque hemos tenido elección una tras otra, pero ahora, asesinato uno tras otro, ah por supuesto, si usted toma la foto, y usted le dice al exterior, mira no chicos, y aquí nos saludamos todos como amigos, tomamos café, de pan, aquí estamos todos, hay convivencia, ese es el objetivo que tienen con esto, tratar de desmontar, el cuadro tan horrendo, y tan doloroso que hemos tenido, mira aquí durante 40 años, Wilmer, que fue muy doloroso, y en esos 40 años, hubo 8, 9 años de guerra interna, de guerrilla, plomo para allá, y plomo para acá, estaba el caso del profesor Lobera, el caso de Jorge Rodríguez, el caso del Amparo, casos muy dolorosos, por cierto, que no quedaron impunes, usted se encuentra 4, 5 casos tremendos, en 40 años, pero es que aquí en 35 días, ha habido 33 asesinatos, Claudio, tendremos que hacer más programas, ojalá que no sea sobre este tema, ojalá que lo hayamos resuelto, porque esto es muy triste, rechazo a la violencia, entonces, desde cualquier punto de vista, claro, la violencia no puede ser aplaudida, Claudio Fermín, agradecido por tu presencia, en el día de hoy, vamos a regresar, cuando Dios así lo permite, yo soy Wilmer Rosas, a través de Canalí, para ti, hasta entonces, ¡Gracias!